Lo último, la Fiscalía ha armado ropecabezas de la repartija de obras que se cocinó desde el Ejecutivo. Aquí en Sudaca te mostramos la estructura criminal según la Fiscalía. Comenzamos con el presidente Pedro Castillo, quien habría trabajado con Bruno Pacheco, su ex asesor presidencial, Juan Silva, del MTC, General Alvarado, de Vivienda, Walter Ayala, del Ministerio de Defensa y de Petro Perú, con Hugo Chávez. Los cinco con casos pendientes en la Fiscalía. General Alvarado, de Vivienda, habría trabajado con Lilia Paredes, la primera dama, quien estaría desarrollando el papel de coordinadora. Y como operador tenemos a José Nenil, alcalde de Milla, quien a su vez trabajaría con Testaferros, Hugo Espino, empresario, y Angie Espino. Mientras tanto, Lilia Paredes habría coordinado con cuatro loístas, Jennifer Paredes, su hermana, David y Walter Paredes, hermanas de la primera dama. A su vez, también con Roswell Lourdes Paredes, quien se habría estado encargando de coordinar con los alcaldes. César Castillo Cabrera y Víctor Cultipuerta. Para conocer más sobre esta estructura criminal según la Fiscalía, visita nuestra web sudaca.peru y síguenos en las redes sociales. Sudaca Perú. Buen periodismo.